Muy buenas noches, los salseros están de luto con la muerte de Junior González, quien murió hoy a sus 63 años de edad en su natal Puerto Rico. En el Hospital Auxilio Mutuo de Puerto Rico murió hoy a las 8 de la mañana el salsero Junior González, luego de presentar problemas de salud relacionados con el páncreas e hígado. Fueron más de 40 años de carrera artística que pusieron a bailar a salseros con temas como La Cartera, Tengo Derecho a Ser Feliz y Te He Prometido, por mencionar algunos de los éxitos que deja como legado esta artista. Siete discos de oro y tres de platino completó este amante de la salsa. Definitivamente hoy despedimos a un gran de este género que en Barranquilla tiene muchos seguidores. Y con éxito se desarrolla en Barranquilla la versión número 12 del Festival Internacional de Cortometraje, al aire libre, cine a la calle. El cine independiente se toma a Barranquilla con cine a la calle, que se realiza con el objetivo de formar público y crear cultura audiovisual en la ciudadanía. Vamos a instituciones culturales, a centros educativos, ya sean colegios, universidades y obviamente aliados estratégicos que tenemos con la fundación Cine a la Calle. El cine móvil también se traslada a los diversos barrios de la ciudad y se desarrolla una programación alterna que nadie se puede perder. El día de mañana a las nueve de la mañana en el Teatro Amira la Rosa tenemos un conversatorio con Jaime Manrique, él es un invitado que nos hablará sobre qué tan fácil es hacer una película comercial en Colombia. A las seis de la tarde, entre seis y seis y media, tendremos proyección en la plaza del Parque Metropolitano. El sábado tenemos la clausura de Cine a la Calle en el Parque Sagrado Corazón. Y Barranquilla se prepara para celebrar amor y amistad con la música de Calle 13. Entre los que quedan, así se titula el concierto de amor y amistad del próximo 14 de septiembre a realizarse en el Estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Los asistentes celebrarán este día con la música de Residente y Visitante Calle 13 y disfrutarán temas como Atrévete Tete y No Hay Nadie Como Tú. Además, contará con la participación de Choquip Town, quienes con su estilo hip-hop, música alternativa, pondrán la cuota colombiana. Y por Barranquilla estará Pernet, el mago de la cumbia. Para todos los fanáticos de esta agrupación puertorriqueña, les tenemos una muy buena noticia. Y es que la preventa de la boletería estará habilitada desde el próximo 18 de mayo. Y de visita por nuestra ciudad se encuentra el narrador deportivo Antonio Fernández, quien no dudó en contarnos su experiencia frente a los micrófonos. Más de 20 años de experiencia se suman a este hombre de la radio, quien aunque ya no vive en nuestro país, aún guardan los recuerdos, su mayor tesoro. Cuando comenzó la televisora nacional, se transmitió el primer partido de fútbol que se transmitió en Colombia. Transmití yo la primera pelea de boxeo o título mundial. Aprovechamos para que nos contara cómo ve a los narradores deportivos actuales. Nosotros lo admiramos a puro pulmón, a puro voz. Era más difícil, mucho más difícil, pero hay buenos narradores, magníficos narradores. Bueno, es todo por hoy en las noticias del entretenimiento. Y Barranquilla se prepara para recibir a Calle 13 en el mes de septiembre. Y si Barranquilla se prepara, los Olímpicos de Londres ya están aquí a 83 días. Hoy se encendió la llama olímpica en la antigua Olimpia, con un marco impresionante de actrices y todo al estilo antiguo. Excelente, entonces. Bueno, hasta aquí la información. Los esperamos mañana a las 6 y media de la tarde. Los invito a continuar con la programación de Telecaribe en nuestro canal. ¡Feliz noche! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!